¿Cómo está el chofer? Está bien. ¿No sufrió grandes heridas? Sí, está golpeado, pero bueno. La cabina quedó destruida realmente. Sí, está destrozada, pero bueno. Es lo que te puedo decir yo después. Pero él está bien. Está bien, está bien el chofer. ¿Hacia dónde se dirigía? No, nosotros lo acompañamos hasta cierto lugar y pegamos la vuelta. Y bueno, después ellos van a otro destino. ¿Cómo fue el accidente? ¿Tenés idea? No, no, no. ¿Estaba detenido el otro camión? No, no te puedo decir nada yo. A las 1 y 20 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La mecánica del accidente? No tenemos idea. ¿El otro camión estaría detenido o habría bajado la velocidad? No, están los dos camioneros lesionados. ¿Los dos? Los dos. ¿Imagina que este camión estaría detenido y este no lo vio? No se sabe. En cuanto a los choferes no declaran, no se sabe. ¿La custodia es fuerte porque es carga valiosa, no? En los camiones. Lamentablemente sí. Uno con carga electrodoméstico y el otro con fertilizantes. ¿Hubo algún incidente durante la madrugada? Por ahora, todo tranquilo, ninguno. ¿La carga se ha perdido o se ha dañado en los camiones? No sabríamos decir, por eso tienen que ver los dueños de los camiones. ¿Cómo se fueron los choferes de este lugar? Fueron llevados por ambulancia a los hospitales públicos de acá, de la corición. ¿En qué estado estaban? Porque como se ve la cabina por lo menos de este camión. No, bien los dos. Estaban lúcidos, golpe los dos nada más. ¿Y fueran cerca? No se si. No se si. No se si. ¿Y fueran cerca? ¿Unaここ?